Música Buenas tardes, estamos aquí de nuevo en Planeta 2013 sincronicidad en este jueves lindo, caluroso, brillante, movido, entusiasta y el día de hoy tengo una gran invitada para mí acompañándome que es María Luisa Ruiz, aquí presente Gracias Quien ahora mismo, ella misma se presentará ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se ha dedicado? En los últimos y bastantes años que ya entre ellos nosotros ya también contamos con varios de conocernos Así es Por fortuna y a qué se dedica y por qué es que está aquí María Luisa Ruiz, ¿qué nos puedes decir y cómo puedes saludar el día de hoy a Caleidoscopio? ¿Qué es este programa? Bueno, pues agradezco mucho la invitación a Luz Helena es una compañera, una colega y pues los años que llevo de conocerla yo admiro tu trabajo y lo que has hecho y creo que eres una mujer que lucha por lo mismo que yo y para mí es un gusto poder compartir de alguna manera pues mi experiencia profesional yo llevo 35 años dando el curso de psicoprofilaxis empecé como todas aprendiendo a dar las clases y luego en un hospital público que tuve la suerte de que había muchos partos y poder acompañar a las mujeres en la sala de labor que a mí me encantaba yo de pequeña tuve, fui voluntaria en el hospital la maternidad de Isidro Espinosa de los Reyes hoy en el Instituto Nacional de Perinatología y pues era una jovencita, no sabía nada de cómo ayudar a las mujeres para el parto y tenía una experiencia un poco dolorosa porque la pobre mi mamá cuando cuenta que yo nací pues fue una experiencia muy difícil para ella fue un parto muy complicado ella no sabía qué hacer, estuvo muy angustiada no me digas, fíjate que ese antecedente yo no te lo conocía no puedes saber todo de mí por el ratito en tantos años y que nada más nos vemos realmente concentradas en lo que nos compete a lo mejor por eso estoy aquí entonces era voluntaria en esta maternidad bañábamos a los niños y veía a las mujeres que la pasaban mal entonces fue parto pero no sabía qué hacer no tenía elementos para ayudarle simplemente pues ponerles el brazo cargar a sus hijos decirle a la enfermera si necesitaban algo que les ayudara pero regresando al parto tuyo no fue un parto fácil no, no, no somos nueve hermanos pero yo fui la primera y por decirte rápido porque los partos son muy largos de contar pero se rompió la fuente de mi mamá un domingo y yo nací un martes de milagrónomo y morí porque mis papás vivían en un departamento de cuatro pisos y la pobre pues cuando llegó al hospital pues yo creo que ya casi me moría y luego estuvo tan mal después del parto que estuvo un mes viviendo en casa de sus suegros y mis tías me ponían un espejo para ver si respiraba o no no, ya sabes, me cuidaron muchísimo pero pobre mi mamá le fue como el cuetero sí, qué fuerte entonces yo pienso que a lo mejor estoy aquí por eso claro probablemente tuve a lo mejor un poco de sufrimiento fetal yo no lo sé pero fue una niña muy querida y yo creo que mis papás sobrepasaron todos esos momentos angustiosos porque estaban recién casados mis papás se casaron muy enamorados creo que yo querría que todo el mundo nos casáramos así de felices y era una pareja muy joven cuando yo nací entonces recibí muchos cariños compensatorios que me han ayudado, me han dado mucha seguridad a lo largo de la vida ya lo creo eres una gente muy querida y muy apreciada yo siempre que te he visto más que nada eso siento que tengo que devolver algo de lo que Dios me ha dado porque he sido muy bendecida los padres que tuve, la familia donde nací, el colegio donde estudié el país donde me tocó nacer, que es este y pues pero tu crees que haya alguien que no sea bendecido María Luisa al nacer no, todo el mundo se siente bendecido y ahora lo que me preocupa es esta situación mundial porque si quieres que entremos al tema que a mi me agobia es la violencia y esa violencia se genera desde la casa desde la casa entonces si todos tenemos la oportunidad de poder orientar a las mamás a que sean más amorosas a los papás que se quieran más y que los niños nazcan en unos hogares donde realmente se les quiera se les aprecie, se les vea venir con gusto por eso estás aquí María Luisa primero porque este espacio yo creo que preponderantemente va a irse dirigiendo hacia las mujeres inevitablemente acompañadas por los hombres y bendecidamente también porque si no que sería de nosotros sin tener a nuestros compañeros a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos o sea, la vida no sería vida ¿estás de acuerdo? yo creo que el plan el plan de Dios para la humanidad es algo perfecto o sea así es y que un hijo nazca en un sitio donde tenga la imagen de un padre la imagen de una madre es algo muy precioso y es un regalo con el que ya pueden hacer no todo el mundo tiene esa oportunidad no, no es un hecho y una realidad en México por ejemplo estamos hablando de un 30% de madres solteras y esas madres solteras tienen que hacerse cargo de sus hijos a lo largo de toda la crianza cuando la crianza es algo de dos de dos y otra cosa pero algo muy bonito que sí tenemos en México que también no hay que verlo también tan fatalista es que la familia compensa mucho fíjate somos un pueblo que nos percibimos felices no sé si has visto las últimas estadísticas a pesar de los múltiples problemas que nos aquejan tenemos esa cualidad decimos que nos sentimos muy felices pero es que creo que la familia ha hecho mucho cuando no están los papás están a lo mejor los tíos o están los abuelos o hay alguien o el compadre o alguien en la cuadra y eso sería lo ideal que tener a alguien que vele un poco por nosotros ante ahora la evidencia de que las mamás no llegan ni a comer a la casa ya trabajan todo el día como señores y hay muchos niños solitos ¿te acuerdas que precisamente en uno de los congresos que tú precediste y organizaste ahora en esta última etapa de la asociación el del ser padre soy el reto del ser padre soy hubo una ponencia maravillosa de Eduardo Garza bueno hubo varias todo ese congreso para mí ha sido de los mejores pero en esa ponencia de Eduardo Garza hablaba de los tíos ¿recuerdas? no me acuerdo exactamente el detalle de Eduardo comentando esto de los tíos y es precisamente aquellas personas que finalmente por azares de la vida o por la demanda de las circunstancias en el convivir y el crecer de los hijos en las familias o con los cercanos a casa o los que viven o con los que se comparte se acaban convirtiendo como en esos tíos que no necesariamente son consanguíneos sino es aquella figura del que nos guía y yo en alguna ocasión supe y tuve la información que en los países árabes y los grupos árabes muchas veces ese tío tenía una figura muchísimo más trascendente que la del padre en un momento dado que por las actividades mismas de la vida como es desde la provisión de los bienes de la familia del alimento de lo que tú quieras del sustento a veces no es posible que esté tan presente como se necesita entonces yo creo que es una linda mención lo que haces porque el fondo es que debemos de abrirnos a acompañarnos al crecer al compartirnos al convivir porque todos podemos dar y todos podemos reforzar en la crianza de estos niños que hoy por hoy están en nuestras manos y es tan valioso no sé si recuerdas en ese mismo congreso que decía que los niños hoy en día tienen que tener cinco cosas muy importantes primero estar al aire libre jugar en los parques en los jardines en las fuentes en la calle tener espacios tener espacios donde ellos estén abiertos y en contacto además tener cuidado con los aparatos eléctricos todos los iPads los teléfonos las televisiones donde muchas veces los papás sienten que el niño está muy entretenido porque está viendo esto y este no es el tema de hoy pero bueno es una realidad lo menos posible y que los papás el ratito que tengamos o que tengan con sus hijos les den calidad de tiempo o sea que les dediquen no nada más hijito tienes la tarea que es un gorro no estar todo el tiempo persiguiendo a los hijos sino contarles un cuento contarles una anécdota cantar una canción fíjate que mi casa algo que yo agradezco mucho y que aprendí y he querido transmitir a mis hijos es cantar o sea tocar la guitarra en mi casa siempre estaban las guitarras tiradas y todos cantábamos era increíble y mi papá se quejaba de que que dejábamos las guitarras tiradas pero es que nos acompañábamos unos a otros y cantaban y era un espacio de hermanos muy importante y hasta la fecha ya tenemos todavía las canciones que cantábamos aquella época y si se acuerdan María Luisa también pasa que luego ya no me acuerdo de las canciones no te acuerdas de las letras de las letras no hombre se olvidan no aparte la música como los instrumentos son un poco traicioneros si no los tocas si no cantas vas perdiendo eso pero por ejemplo la música vienen ahorita ya las vacaciones de este periodo de fin de año María Luisa entonces lo que estamos mencionando es algo que ojalá y les llegue a varias personas a quienes nos vean nos escuchen y que compartan porque es una gran oportunidad que en estos días de descanso se pasen o no se pasen salgan o no salgan simplemente dentro de casa o en algún parque como estamos mencionando aquí o el ir simplemente por la carretera a lugares en donde ahora cada vez hay más espacios para los días de campo y pues llévense por ahí si no tocan algún instrumento pues por lo menos llévense un su mismo celular pero con música con música hay que cantar y pónganse a cantar y a bailar y ahora por la época ¿saben qué? yo en mi casa en la época de Navidad siempre ponía villancicos me fascina los villancicos de todos lados del mundo porque además es una música preciosísima y es la época en la que hay que oírla ya que señalan los niños los villancicos México tiene unos villancicos increíbles los ingleses son increíbles hay unos villancicos flamencos increíbles los villancicos franceses los americanos o sea todos los de parchista los niños o no sé ahora hoy el periódico leía que alguien iba a regalar su libro de su disco de villancicos es una música muy linda a veces los niños los papás pensamos que no pero el de oír la música si veras cómo relaja no es importantísimo tú lo debes de saber en tus grupos con las parejas sí o no y me imagino que esto que estás platicando conmigo se los compartes a ellos en curso en un momento dado pero qué tal cuántos partos has tenido en acompañamiento con música ¿recuerdas? pues no no tanto o que ellas utilicen para el trabajo de parto que utilicen si ahora antes llevaban sus grabadoras y hoy llevan sus iPods exactamente sus audífonos sí y les ayuda muchísimo y no nada más necesariamente en tonos así como de para que entren en meditación quienes llegan a practicarla sino simplemente como un contacto ¿no? hacia un espacio que les produzca esa relajación esa tranquilidad y esas conexiones para permitir que el cuerpo trabaje como debe de trabajar te voy a dar una tip porque acabo de ver un documental yo tengo una persona mayor una tía en una residencia para personas mayores y acabo de ver un documental muy bueno que se llama Alive Inside o sea vivo por dentro ¿no? y fue un experimento que hicieron en Estados Unidos con personas mayores no voy a entrar en el rollo pero nada más como la música hace que la gente evoque así es entonces por ejemplo todos tenemos en la casa personas mayores tenemos niños póngales música póngales música que evoquen sus tiempos y que también los haga entrar en otro estado de paz y de tranquilidad miren este mundo necesita terminar con la violencia necesitamos ver en qué puntos tenemos afinidad con otras religiones con otros pueblos con otras culturas es mucho más lo que tenemos en común ¿en qué puntos? ¿en qué? yo creo que en todos sí absolutamente en todos el que no los veamos es otro asunto es un poco como el lenguaje María Luisa o sea cuántos idiomas cuántos dialectos cuántos otras formas de palabra existen en este mundo pero en cuál no existen los centrales en cuál no existe la palabra en cuál no existe la palabra familia en cuál no existe la palabra ser o la sonrisa o yo bueno ese es otro lenguaje que no es verbal simplemente es el que cómo empiezas a entenderte con alguien que no te comprendes en el lenguaje a señas que es el mayor lenguaje y el más cercano universalmente desde con los bebés como estamos platicando cuando todavía no inician su desarrollo de lenguaje cómo nos comunicamos con esto acabas de tocar también un punto interesante estamos hablando pues todo el área perinatal que es la nuestra y que abarca como resonancia a toda nuestra vida María Luisa por eso es tan importante y creo que para las mamás ha sido un buen tip también que las mamás muchas veces embarazadas sí que la embarazada se siente muy sola que se ponga música que a ella le agrada que se ponga música también para niños toda la música clásica sobre todo Mozart que les encanta a los niños pero que algo que le dé paz interior y tranquilidad que le dé confianza en que la mayoría de los embarazos vienen sanos y que pudiera ponerse música para tranquilizarse ella la familia para poner a todo mundo de mal humor porque te voy a decir una cosa cuando la mamá se pone de mal humor se pone de mal humor toda la casa ¿no te has dado cuenta? tenemos esa cualidad no sé por qué yo creo que a los maridos ahora me toca a mí estar de mal humor pero o sea turnarse no se valen los dos al mismo tiempo cuando uno no quiere hay que ponerse de acuerdo cuando uno no quiere pleito no tiene que haber pleito por el otro lado pero por ejemplo es algo que podían hacer las mamás ahora y estoy segura que la música ponerse las personas mayores ponerlas en la familia poner a los bebés todo eso nos da mucha tranquilidad ¿cuáles las cosas María Luisa? que ahorita en unos momentos nos vamos a descansar por un instante por producción pero dejamos la pregunta para que la tengas en mente y regresando nos compartes ¿cuáles son los puntos esenciales que tú crees que mejores resultados te han aportado en tu enseñanza prenatal? ¿cuáles son los puntos esenciales? 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 ¿cuáles son los puntos esenciales?